Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con la previa al Gran Premio de Azerbaiyán. Este fin de semana vuelve la Fórmula o no tras un parón de dos semanas, como viene siendo habitual, tras el Gran Premio de Mónaco. La semana siguiente no tuvo Gran Premio, pero este fin de semana sí, viajamos a Azerbaiyán, viajamos a las calles de Bakú, en un circuito que la verdad tuvo muchísima polémica, ahora hablaremos más en detalle de eso, pero siempre nos trae buenas carreras. Y yo la verdad tengo bastante ilusión porque además en 2020 no pudimos viajar a ello. Así que vamos allá con la previa al Gran Premio de Azerbaiyán 2021. La polémica de los alerones flexibles, de la cual ya hablamos en el canal, continúa hasta el día de hoy. Toto Wolff avisó de que si Red Bull utiliza el alerón flexible en Bakú, lo denunciará a la FIA y a la Corte Internacional de Apelación. Tras esto, Helmut Marko contestó de que si Mercedes reclama por el ala trasera del Red Bull, ellos harán lo mismo con el alerón delantero del W12, del que han empezado a sospechar por una flexión fuera del reglamento. Siguiendo con Red Bull, el equipo empieza a presionar a Checo Pérez para que dé un paso adelante en clasificación. Red Bull quiere pelear contra el equipo Mercedes desde la vuelta 1 de carrera y aguantar esa primera plaza en el Mundial de Constructores que ya lograron en Mónaco. Ferrari llega a Azerbaiyán con muchísima ilusión tras ver el rendimiento en Mónaco y siguen confiantes en dar un muy buen rendimiento en este fin de semana. El equipo alpín llega a Azerbaiyán con ganas de quitarse el mal sabor de Mónaco, donde solo logró puntuar Ocon, y están convencidos de que tienen más rendimiento del que se pudo ver en las calles de Monte Carlo. Red Bull, más concretamente, Alfa Tauri mandará a Sunoda vivir a Italia para que así tenga más contacto con las personas del equipo pueda recuperar esta confianza que no le hemos visto en carrera, puesto que desde Bahrein el piloto japonés no ha logrado puntuar. Los horarios han cambiado este fin de semana, ya que no tenemos el horario europeo que hemos estado viendo en estas todas últimas carreras, que han estado siendo ese horario europeo. Han cambiado, es una hora antes. El viernes serán los libres 1 a las 10 y media y los libres 2 a las 2. El sábado tendremos los libres 2 a las 11 y la clasificación a las 2. Y la carrera será el domingo también a las 2. Baku es un circuito urbano más de los que se han añadido últimamente al calendario de la Fórmula 1. Pese a que su diseño inicialmente tuvo bastantes quejas y es normal su sector 1 y su sector 3, vistos como el plano, la verdad que son bastante extraños, son curvas de 90 grados, la recta principal es demasiado larga, sobre todo viéndola como en planos, pero el sector 2 está muy bien también como plano, por así decirlo. Y luego en carreras siempre hemos visto carrerones ahí. El primer Grand Prix me ha disputado allí fue el de 2016 y salvo 2020 siempre hemos estado viajando desde entonces allí al calendario. En 2020 no pudimos ir por las restricciones del COVID, como ya sabemos, por los circuitos urbanos fue aún más complicado viajar y no se viajó a ningún circuito urbano. Pero en 2021 regresamos a las calles de Bakú. La zona del castillo es la más estrecha del campeonato y seguro que es una de las más bonitas, sin ninguna duda, de toda la Fórmula 1 actual. La recta principal, pese a tener dos curvas al principio, se hacen a fondo, así que es una recta que dura casi 2 kilómetros, más de 2 kilómetros y también contiene la zona más amplia del calendario, por lo que siempre se nos puede dar muchos puntos de adelantamiento en esa zona. Es más larga incluso que Monza, que es el Gran Premio de México, las cuales son también de las más largas del campeonato, pero esta recta en el Gran Premio de Azerbaiyán es aún más larga. Además de ser el punto más amplio del calendario, como digo, y con esa curva 1 de 90 grados, la verdad que se hace un buen punto de adelantamiento. Este circuito tiene 6 kilómetros, es el doble que Mónaco, que tenía 3 kilómetros, y donde se rodarán los 300 kilómetros habituales. Esto lo menciono porque en Mónaco, ya dijimos, en la previa de Mónaco, eran 3 kilómetros y no se llegaban a rodar los 300 kilómetros habituales. Contamos con un total de 20 curvas y dos zonas de DRS, donde en la segunda se encuentra esta zona principal, esta recta de 2,2 kilómetros. No tiene los 2,2 kilómetros zona de DRS, sino sería, la verdad, un cachondeo, pero aún así, con todo el rebufo que se puede conseguir ahí, podemos ver muchísimos adelantamientos. Y hemos visto cómo pilotos llegan a ganar incluso segundos al piloto de delante, como pudimos ver con Botas y con Stroll en la pelea en la última vuelta por entrar en el segundo puesto. Rodaremos 51 vueltas en este trazado. El circuito de evacuos es de los más difíciles en el calendario por su complejidad. Muchas zonas reviradas, muchas zonas de recta, por lo cual es difícil encontrar un equilibrio y el setup. El récord de la pista lo tiene Charles Leclerc que lo logró hacer en 2019, la última vez que viajamos allí a la Gran Premio de Azerbaiyán. Veremos si este año conseguimos batir ese récord. En cuanto a los neumáticos, traemos los neumáticos más blandos posibles, al igual que los vimos en Mónaco. C3 para duro, C4 para medios y C5 para blandos. Como podemos ver, según Pirelli nos marca el esfuerzo de tracción al máximo con un 5 y el esfuerzo de frenada roza al máximo con un 4 para Pirelli. Con el 3, Pirelli nos marca el estrés de neumático, las cargas laterales, el agarre de la pista y la carga arómica nos la marca con el 2 y por último la abrasión del asfalto nos la marca al mínimo. Si hablamos de la meteorología, tendremos durante todo el fin de semana un tiempo estable, soleado, sin nubes, sin posibilidad de lluvia, o sea, no va a llover en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tendremos hasta una máxima, al rededor de una máxima de 25 grados durante todo el fin de semana, un poco más arriba, un poco más abajo. Pero teniendo en cuenta que además es un circuito urbano, el calentamiento y el calor va a estar ahí. También tenemos una racha de 30 km hora en el día de la carrera. Espero del Gran Premio de Azerbaiyán un buen Gran Premio. Me imagino, yo me imagino obviamente, que Mercedes estará peleando con Red Bull también por la victoria, aunque estos están diciendo que Red Bull va a tener muchísima ventaja con el arión flexible. Veremos a ver, me parece un poco más cuento de lo que luego acabará siendo, aunque tendremos que verlo. Ojalá veamos a Checo Pérez en el podio. Checo Pérez ha logrado dos podios en todas las veces que hemos viajado aquí. Hemos viajado cuatro veces, cuatro carreras han disputado. El Gran Premio de Azerbaiyán ha llegado a entrar dos veces en el podio. Así que yo me espero, y creo y espero, que sí que consiga entrar en el podio esta vez por primera vez al Gran Premio de Azerbaiyán con Red Bull. Me imagino que lo conseguirá, o quiero pensar que lo conseguirá. Veremos luego a ver en carrera que todo puede cambiar, ¿no? Y es un circuito en el que siempre ha habido muchas carreras, siempre ha habido muchos incidentes. La larga red al final hace también que haya muchos incidentes. Luego el estrecheces, ¿no? Porque como es un circuito urbano, pues es muy estrecho también. En algunos puntos hace que haya ciertos accidentes. Así que veremos a ver este Gran Premio, pero yo la verdad me espero un gran, Gran Premio y una buena carrera. Como digo, pues dejadme en comentarios vosotros qué opináis sobre este Gran Premio, qué esperáis de él. Si creéis que tendremos una buena carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, dejadme en los comentarios que yo estaré encantado de leeros. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Y como os digo siempre, si os ha gustado, pues dadle un like y suscribiros para no perderos más vídeos que vamos a seguir hablando del Gran Premio de Azerbaiyán todo este fin de semana. Muchas gracias, como digo, para haber visto esto y hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!